Como vemos, la evolución que ha experimentado este paciente tras solo 3 meses de uso de p*** ha sido increíble. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si quieres saber más acerca de un tratamiento no muy conocido que podría ayudarte a hacer crecer pelo en la zona de las cejas y las pestañas y que además ha demostrado tener una eficacia comparable al aminoxidil tópico para tratar la alopecia androgenética, tienes que ver este vídeo. El mimatoprost es un análogo de la prostamida oftálmica que está probado por la FDA para tratar la hipotricosis en las pestañas. Un estudio de 2010 tuvo como objeto determinar si el gel de mimatoprost era eficaz aumentando la longitud de las pestañas. 19 sujetos participaron en este ensayo clínico y de forma aleatoria utilizaron una solución salina normal, es decir, el placebo o el gel de mimatoprost. El crecimiento medio de las pestañas en el grupo que utilizó mimatoprost fue de 2 milímetros en comparación con 1,1 milímetros en el grupo que utilizó la solución salina, una diferencia que fue estadísticamente significativa. Por otro lado, la presión intraocular promedio disminuyó de la misma forma en ambos grupos y no se observaron cambios en la agudeza visual o la decoloración de litis en ninguno de los sujetos. Y evidentemente, este estudio concluyó que el gel de mimatoprost es efectivo aumentando la longitud de las pestañas. A continuación vamos a ver la evolución de uno de los pacientes analizados en este ensayo clínico. Aquí podemos ver el estado inicial de las pestañas del paciente número 6 antes de empezar el estudio. Este es el estado de las pestañas del paciente tras 2 semanas de tratamiento con mimatoprost. Aquí tenemos el estado del paciente tras 3 semanas de tratamiento. Como vemos, visualmente podemos apreciar una diferencia notable con respecto al principio. No obstante, el cambio tras 5 semanas es todavía más notorio. Y finalmente, el cambio tras 3 meses utilizando el tratamiento con mimatoprost es más que evidente. Como vemos, la evolución que ha experimentado este paciente tras solo 3 meses de uso de mimatoprost ha sido increíble. Ahora vamos a ver los resultados obtenidos por dos pacientes japoneses en dos estudios multicéntricos controlados publicados en 2014. Este es el estado inicial del paciente A antes de empezar el tratamiento con mimatoprost. Y este es el estado del paciente tras 4 meses de tratamiento. Como vemos, el cambio ha sido muy significativo. Aquí podemos ver el estado inicial del paciente B antes de empezar el estudio. Y aquí podemos ver el estado del paciente tras 4 meses de tratamiento con mimatoprost. De nuevo, podemos apreciar un cambio notable. Y estos no son los únicos casos donde se puede apreciar una mejora notable tras utilizar mimatoprost. Es más, en la mayor parte de casos se puede apreciar una mejora notable, una mejora significativa en comparación con antes de utilizar el tratamiento con mimatoprost. En concreto, en este estudio, el 77,3% de los pacientes que utilizaron mimatoprost mostraron una mejora significativa en el crecimiento de las pestañas en comparación con un 17,6% en el grupo de control que utilizó la solución vehículo o placebo. Este estudio concluyó que mimatoprost al 0,03% es un tratamiento efectivo para promover el crecimiento, el grosor y el oscurecimiento de las pestañas en pacientes japoneses con hipotricosis en esta zona, con un perfil de seguridad favorable, sin efectos secundarios significativos. Por otro lado, tenemos un ensayo al autorizado controlado de 2018 que comparó la eficacia de minoxil tópico contra mimatoprost para tratar la alopecia androgenética. En este estudio, los sujetos se dividieron en dos grupos. Uno de ellos utilizó la solución tópica de mimatoprost al 0,03% y el otro grupo utilizó minoxil tópico al 5%. Cuando se compararon los resultados, tras 12 semanas, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en el recuento medio de cabellos terminales y el diámetro de pelos terminales. Y ambos grupos mostraron un aumento medio del diámetro de pelos terminales y un aumento del recuento de pelos. Y por último, no se observaron efectos secundarios significativos en ninguno de los grupos. Este estudio concluyó que la solución de mimatoprost al 0,03% tras 12 semanas es efectiva aumentando el diámetro de pelos terminales y aumentando el recuento de pelos terminales. Aunque evidentemente se necesitan más estudios para esclarecer la eficacia de mimatoprost, sobre todo la eficacia a largo plazo de este compuesto para tratar la alopecia androgenética. Antes de seguir, me gustaría pedirte que si este vídeo te está gustando, que si la información de este vídeo te está resultando útil, le dieras al like y además que te suscribieras al canal. Es gratis y a mí me ayudarías enormemente. Ayudarías al canal a crecer y a que pudieras ir subiendo más contenido de calidad. Y por último, una revisión de 2018 trató de analizar la eficacia de mimatoprost para tratar la hipotricosis de las tejas. Y esta revisión concluyó que este compuesto es un tratamiento efectivo para tratar la hipotricosis de las tejas y que podría ser un tratamiento interesante para tratar esta afección. Esta revisión analizó diferentes ensayos clínicos donde mimatoprost demostró ser un tratamiento no invasivo y como digo, además, demostró ser eficaz para tratar la hipotricosis de las tejas. Por tanto, como veis, mimatoprost al 0,03% es un tratamiento que ha demostrado ser efectivo tanto haciendo crecer el pelo en las tejas como en las pestañas y que además ha demostrado ser efectivo para tratar la alopecia androgenética, demostrando tener una eficacia similar, comparable a la de minoxil al 5%. Si estás viendo este vídeo porque minoxil tópico no ha sido efectivo en tu caso, tienes que ver este vídeo de aquí donde explico tres formas para mejorar tanto la absorción como la eficacia de minoxil. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.